Muy buenas a todos chicos, a Kevin Baracho en Gera 5 Ya estamos acá para hacer un videito, para un compilado de imágenes Para mostrar como Rostar tiene la idea fija Si, 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 con F, la idea fija ¿Por qué? Porque Rostar ya en todos los GTAs Siempre muestra una y otra vez la misma imagen Tiene la misma obsesión con esa parte del cuerpo masculino Digamos, a ver para explicarlo así que sin que se malinterprete ¿Viste el elefante así como que le cuelga una trompita? Bueno, pasa que es una nariz, no, pero no es un buen ejemplo ¿Viste la cualidad del burro? No, 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 las orejas largas, no, no A ver querido, a ver Digamos, imagínate a Franklin en el baño así como bañándose Vas cazando, ¿no? ¿Por dónde va la cosa? Bueno, Rostar se la pasa esparciendo por el mapa imágenes de ese tipo Y vamos a estar haciendo un pequeño compilado de algunas de esas imágenes Porque la verdad que está lleno de imágenes y que no vamos a mostrar todo Pero vamos a estar mostrando una buena parte de ellas Vamos a ir de menos, digamos, de más sutiles Los más tranquilos a los más bestias de estas imágenes Así que vamos con esta especie de ranking de imágenes Con idea fija para ver si Rostar tiene o no una obsesión con ese tema Vamos allá Y vamos con la primera tanda de imágenes Acá si vamos al mapa a la parte del parque de diversiones Vemos cómo se forma justamente el miembro masculino que yo quería mostrarles Y muy sutilmente, si se fijan acá al costado, cosas que pocos se han dado cuenta Esto es una P, después viene una E, la E de elefante, después viene una N de nene Una I y una S formando la palabra penis, perdón, pero bueno, es así Está en inglés donde aclara perfectamente qué es el objeto que quiere mostrar Muy bien, Rostar, muy bien, qué lindo, qué lindo En la segunda, para que ustedes vean que esto no es obra así de casualidad Digamos, si ustedes van a una de las carreras nocturnas en modo historia Creo que eran las de Franklin, si van a las carreras nocturnas Van a ver que el circuito justamente es como estoy formando acá Con el cursor, digamos, del mapa Así como teníamos la parte del parque de diversiones acá Bueno, la carrera la tenemos allá Y forma justo con estas cositas ahí, ahí forma el objeto Ya sé, no me estás creyendo, eh Qué feo, qué feo que no me creas Vos pensás que esto es idea mía, que yo estoy divagando No, 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 aguantá No saques el video porque te voy a mostrar más pruebas De que tengo razón de lo que estoy diciendo Qué feo que no me creas Mirá, vamos a la segunda tanda, por favor Acá vemos un póster donde justo está el cuerpito Y abajo del cuerpito se ve la palabra Más claro imposible Mirá, acá tenés otro Otro acá de estos grafitis Donde también son como letras Ponele, pero formó un muñequito Que bueno, el tipo también como al palo Viste, como aquí Que lo que hay, yo no lo decido Acá formamos en la parte del gimnasio También, qué casualidad, mirá cómo se forma Acá vemos otro cartel luminoso Esta vez, mirá cómo le brillan las pelotitas Mirá, qué lindo, qué lindo, happy hour Otra coincidencia, oh casualidad Mirá qué coincidencia Ponen las dos gomas y atrás Que ponen así como un tubo Como un escape, no sé qué es Y justa forma también En la playa no es menos Vemos un castillo formado también Por casualidad Dos torres y una torre más grande Formando la vida Sí, 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 sí Después en un cartel tenemos un perrito Que al perrito, el perro salchicha Y que a qué le pusieron el perro salchicha Y sí, las dos esferitas con los perritos No podía ser de otra manera Qué grande, Rostar Qué fenómeno que son Y por último de esta tanda Vamos a ir al celular Vamos a ir a esta página Y como verán el loguito Y si puedes ver el video También lo van a ver más ampliado Verán cómo, bueno Se forma también justamente esto Sí, sí, sí Seguís pensando que es idea mía, ¿no? Estás dudando de mi palabra Qué feo Qué feo Yo ya no sé más qué hacer Para demostrarte Vamos a ir a la tercera tanda Para que veas Que acá sacaban todas las dudas Rostar tiene la idea fija Vamos Ahora sí me crees, ¿no? Ahora sí, ¿ves? Más claro échale agua No soy yo Eso es Red Rostar Red Rostar Yo ya dije Acá vemos otra Cómo forman con las frutas Esto está muy repetido En el mapa En distintas partes Vamos a ver cómo Con dos naranjas O dos manzanas O distintos tipos de frutas Y una banana Justamente forma también La figura de la obsesión de Rostar Qué bonita Acá vemos algo similar Pero con dos hamburguesas Y una salchicha Y bueno, también formando lo mismo Y encima, bueno Le ponen también los dos panes arriba Bueno Sacá tu conclusión O sea, no es tan difícil En la parte del Coso hippie con el auto También vemos otra figura Así hecha como rayado el auto Y también lo vemos Una y otra vez se repite en el mapa Y ya por finalizando Acá bueno Este ya es el colmo de los colmas Le dije que las últimas eran las más bestias Acá tienen el cartel Y vemos como Lo que parece ser Así como patita de pollo Lo que sea Esta tiene como otra forma Y por último La más clásica La gallinita Que está en la montaña Ahí cerca del teleférico Vemos tatuado Tatuado Bueno, pues Vemos dibujado en la piedra Con tiza Con el elemento que quieras Con una gallinita Así también Un poco como desplumada La gallinita Así que bueno Nada chicos De traer el video de hoy Un pequeño compilado De lo que hace Rostar Como tiene vida Fija Esto no es solamente De este GTA Viene de GTA anteriores Ya pasaba con el Vice City Con el San Andreas Con el 4 Siempre pasó lo mismo Esto no es nuevo Pero bueno Es una curiosidad Que quería mostrarles Ya que no lo había puesto En el canal Así que espero Les haya gustado La obsesión de Rostar Y como Rostar Tiene la idea fija Ponganle like Suscríbanse al canal Compartan el video Con sus amigos Sean generosos Sean bonitos Sean buena gente Que Dios lo apremerá Y también Bueno Y otra gente más Así que Por empezar Nosotros nos vemos Y si no nos vemos Nos chocamos Adiós Adiós